Ven de Venezuela hasta la Argentina Desde el gigante Brasil a la cordillera andina Se oye un rugir de esperanza por América Latina En la espada de Bolívar el rumbo nos ilumina Para romper las cadenas que los latinos dominan Para romper las cadenas que los latinos dominan Para romper las cadenas que los latinos dominan Como cuando el agua acero Yo anuncié suave llovita Como antes del fuerte viento Sentimos una brisita se oye un rugir de esperanza En América Latina En la espada de Bolívar el rumbo nos ilumina Para romper las cadenas que los latinos dominan Para romper las cadenas, que a los latinos domina Para romper las cadenas, que a los latinos domina Se oye rugir de Bolívar por América Latina Un pantalmán de corrección americana en la espada de Bolívar Se oye rugir de Bolívar por América Latina Porque Bolívar no ha muerto en América, tiene que ser de todavía Se oye rugir de Bolívar por América Latina Cortando cadenas de oprección, que es un yugo nuestra raza latina Se oye rugir de Bolívar por América Latina Con dos ideales de Bolívar en nuestra conciencia Vamos pa'lante, vamos pa' encima Se oye rugir de Bolívar por América Latina Cuidado en el Caribe, el tiburón, que se puede echar por tanto piraña En vez de latina Se oye rugir de Bolívar por América Latina Se oye rugir de Bolívar por América Latina Se oye rugir de Bolívar por América Latina Siento que se aproxima Se oye rugir de Bolívar por América Latina Que vivan todos los pueblos de Hispanoamérica Que viva nuestra raza latina